Buenas noticias para Guatemala y malas noticias para Jamaica. Así es, la selección de Jamaica, quien es una de las selecciones que más difícil nos las puede poner en las eliminatorias al Mundial del 2026, está pasando por un mal momento. Así es, Jamaica, después de haber perdido los tres partidos que tuvo en la Copa América del 2024, su técnico decidió renunciar al puesto y dejar a la selección de Jamaica con un gran problema. Pero acá quiero recalcar algo. La selección de Jamaica es la selección que, en teoría, o sobre el papel, es la que más complicada no la puede poner para la eliminatoria al 2024. Ojo acá, no estoy menospreciando a las demás selecciones que están en nuestro grupo. Pero sí, bien es cierto, Jamaica sí es la que más miedo nos pudo haber dado. Ahora bien, el problema que está sucediendo con Jamaica es el siguiente. Al parecer, desde la Federación de Fútbol de Jamaica no se están haciendo bien las cosas, pues anteriormente ya sabíamos que el capitán de Jamaica había renunciado a la selección jamaiquina por malos tratos. Él había indicado de que se le había dado un trato semiprofesional, pues a veces cuando terminaban los partidos no había ni cómo hidratarse ni camisetas, ni tampoco recibió un solo dólar por llegar a jugar con Jamaica. Esto no le gustó a este jugador, Leon Bailey, y decidió renunciar a la selección de Jamaica. Este jugador era al que más se le tenía que tener miedo, pues es un jugador de Premier League que bien pudo complicar a cualquier selección. Ahora bien, ya no está el capitán de Jamaica y ahora se le va el director técnico a la selección de Jamaica. Realmente, si lo vemos desde el punto futbolístico y desde nuestra perspectiva como guatemaltecos, que Jamaica esté de esta manera nos beneficia bastante, pues ahora la selección de Jamaica tiene que buscar a un nuevo entrenador, es decir, que van a iniciar un nuevo proceso. Este nuevo entrenador tiene que buscar una base de jugadores, tiene que buscar su estilo táctico, y esto le va a demorar o le va a restar puntos a la selección de Jamaica. Esto, como guatemaltecos, nos beneficia. Tenemos que aprovechar este despiste del rival y poder llegar a ganarles de manera contundente. Estamos prácticamente a un año de enfrentarnos a Jamaica, pero este proceso es bastante lento si lo vemos desde el punto futbolístico. Cuando se cambia un técnico, se inicia un nuevo proceso, y un proceso lleva tiempo. Así que Jamaica no va a llegar de la mejor manera ante Guatemala. Afortunadamente, Guatemala ya lleva un proceso con Luis Fernando Tena, y aunque ha dejado sus dudas, también nos ha dejado buen roce futbolístico o buenas sensaciones. Así que, afortunadamente, en ese aspecto, Guatemala llega bastante bien parado, pues llevamos nuestro proceso con Luis Fernando Tena, quien nos ha dado bastantes buenas sensaciones. Luis Fernando Tena ha tenido sus dudas como cualquier técnico, pero nos ha respondido bastante bien de momento. Llegamos con un proceso sólido y Jamaica no se tiene que aprovechar. No quiero decir que Jamaica lo es todo en ese grupo, pero sí es una piedra en el zapato. Jamaica es una selección con buenos jugadores que nos puede complicar. Así que, que ellos no vayan con un buen entrenador o un buen proceso, nos va a beneficiar bastante. Aprovechemos. Ahora bien, como ustedes saben, a nosotros nos gusta su opinión. Así que te incentivamos a que dejes tu opinión en un comentario, para que así nosotros la podamos leer y podamos saber cuál es tu perspectiva de este tema. Así que sí, nada más que agregar, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.